La victoria de la Eureka en el derbi comarcal disputado este domingo en el municipal de Tarazona. El equipo turiasonense se impuso al club deportivo Novallas por dos goles a uno en un primer partido de liga muy disputado hasta el final y que no quisieron perderse cientos de espectadores. Nacho Mañero y Alex Aguado marcaron los dos tantos de la Eureka mientras que Juan Carlos hizo el único gol del Novallas. La verdad que ha sido una alergia, dos equipos que empezaron la temporada, rivalidad y como se ha podido ver en el campo, mucha igualdad en el campo. Aunque sí creo que hemos sido un poquito superiores por ocasiones y creo que el 2-1 ha sido merecido. Pues Eureka intentando dominar el partido ante un Novallas muy presionante, conforme han ido pasando los minutos pues el cansancio lógicamente nos dejaba jugar un poquito más. Y bueno, no sé, los goles tal vez hemos tenido también suerte, no dos goles en dos corners de jugada, hemos tenido ocasiones pero no han entrado, pero bueno, un partido como se suponía que iba a ser. La verdad que teníamos cinco bajas, desgraciadamente, primer partido y con cinco bajas, pero bueno, ahí han estado los diez que estaban y perfecto, muy bien. Se suponía también, Novallas, Eureka, pues rivalidad, pues se suponía que iba a venir mucha gente y así ha sido, verdad. Eureka ha sido, creo yo, superior en el partido y bueno, es un partido que más bien es final de pretemporada más que comienzo, ¿no? Es un partido que todavía no están los equipos a tope, todavía tenemos bajas y la plantilla un poco por completar y bueno, pues al final también eso se nota, ¿no? Y es un día muy caluroso, mucho trabajo durante el mes de agosto y al final, pues eso hace mella al final del partido. El Eureka ha dominado el balón por abajo y ha llegado, ha tenido dos o tres ocasiones al final. Nosotros quizá hemos perdido, hemos tenido poco el balón, ¿no? Nos extraño, queremos tener mucho más el balón de lo que le hemos tenido, queremos salir jugando desde atrás y tocar mucho más el balón y eso no lo hemos hecho. Hemos jugado bastante en largo y en largo, pues bueno, el Eureka bien situado y con el marcador a favor, pues tiene un poco la de ganar, ¿no? Aún hemos tenido alguna reón al final del partido, con alguna ocasión en algún córner, pero bueno, finalmente el Eureka es el que se lleva los puntos. Y bueno, Borrón y Conta Nueva, la semana que viene intentaremos resolver el partido y sacar los tres primeros puntos. Será en el Complejo Santo Domingo y contra el Rivas. El Eureka, por su parte, viajará hasta Tauste en esta próxima segunda jornada. Es la semana que viene vamos a Tauste, un rival muy complicado, jugadores jóvenes y, pero bueno, nosotros este año, no sé, queremos hacer algo también, estar en los puestos de arriba y tenemos que salir a por todas. La segunda jornada nos visita el Rivas, primer partido en Santo Domingo y, bueno, pues esperaremos sacar los tres primeros puntos y que hagan el primer partido en Santo Domingo. Son pre-fiestas, esperamos que haya muy buen ambiente, vamos a dar dos partidos ya y dos en casa, los dos fines de semana de fiestas. Entonces, bueno, pues en Santo Domingo tenemos que ser más fuertes. El municipal es un campo amplio y se nos ha notado también, en este momento de temporada, digamos, se nos ha notado. Y en tercera división, el Tarazona consiguió llevarse los tres puntos del segundo partido de la temporada disputado este domingo en casa del Atlético Escalerillas. El único gol fue obra de Michel Sanz, que consiguió batir la portería rival en los últimos minutos del encuentro. Tras la derrota de la primera jornada contra el cuarte, la sociedad deportiva se sitúa en decimocuarta posición en la clasificación general. ¡Gracias! ¡Gracias!